El incendio tiene su inicio en la zona que sube al cruce de Orticosa, en la carretera de los Loro. La noche tiene unas propagaciones, bueno, antes que nada, tanto en el día de hoy, en la noche, y los dos días próximos, el motor principal que vamos a tener del incendio es una componente de viento de oeste que nos empuja el incendio hacia la zona este de la isla. Es un viento débil, pero es realmente el que está generando la nube convectiva que hemos visto desde Santa Cruz. Entonces, inicialmente, cuando empieza el incendio de noche, tenemos dos componentes de propagación. Este viento que lo propaga en esta dirección, dirección este, y los vientos descendentes de la hadera típicos de las brisas nocturnas, de los componentes topográficos nocturnos. ¿Qué ocurrió durante la noche? Se nos abrió mucho hacia la zona baja, se reposaron las actuaciones nocturnas de ayer para defender la zona baja, que no llegara a poblaciones, y se nos abrió en la zona este del incendio. Nos empezamos con el primer problema. Justo en la zona este del incendio nos encontrábamos ya con la primera dificultad topográfica, que es el barranco de Chivisaya, el Valle de Chese, que es un barranco muy encajonado, que se abre mucho, y ya decíamos esta mañana que posiblemente tuviese propagaciones durante el día hacia arriba, importantes como muchas, tiene pendientes muy altas, todo el combustible participa prácticamente a la vez, con lo cual genera columnas convectivas muy grandes. Efectivamente, en la mañana, si bien los trabajos de la zona baja fueron eficaces, cuando llegó el barranco lo que tuvimos de primera hora de la mañana es la primera columna convectiva, que se vio, que un poco es la que asustó a la población, pero nosotros entendíamos también que si llegaba, cuando ya encumbrara, se iba a encontrar otra vez con el viento de oeste, que lo iba a llevar en dirección este y que bajaría la intensidad. Efectivamente, una vez llega, cuando consume todo el combustible, llega a la parte alta, ese fuego vuelve a bajarse, antorcha muy poquito y va principalmente de suelo, con antorchamientos puntuales. Nos pasa el lomo custodio, que es un lomo divisorio que hay entre los dos barrancos, y nos entra en la cabecera del barranco de Igueste, con el mismo comportamiento que tuvo el anterior barranco y fue la segunda columna convectiva que vimos un poquito importante a lo largo del día. En este caso, cuando llega a laderas con altas pendientes, hay elementos rodantes que son capaces de generar carreras ascendentes. Entonces, en este caso, descienden puntos hasta el fondo del barranco y nos generan carreras importantes con mucha intensidad. Tanto este punto como este punto son zonas de no actuación por parte de medios terrestres y por parte de medios aéreos, muy ineficaces. O sea, la intensidad del fuego que se genera aquí y la falta de accesibilidad hace que medios terrestres o medios de extinción no puedan actuar en esos puntos hasta que ese combustible termine y cambie, digamos, las pendientes. Bueno, esa ha sido la evolución durante el día y durante el día con los componentes ascendentes topográficos tenía una segunda componente que nos acercaba hacia la dorsal. Los esfuerzos durante el día se cerraron en intentar contener, que ha sido con éxito, contener la línea que habíamos fijado en la carretera de los Loros entre el kilómetro 7,5 y el 11, que es esta línea que tenemos de aquí a aquí. Hay una pequeña entrada que sí se nos propagó un poquito más abajo, pero esta línea más o menos ha quedado fija a lo largo de todo el día, prácticamente desde la noche.